Pequeño tiburón Pequeño tiburón Pequeño tiburón Pequeño tiburón Pequeño tiburón de el mar Pequeño tiburón, ven a mí Pequeño tiburón, hay que nadar Pequeño tiburón, no hay que parar Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du Pequeño tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du Pequeño tiburón seré como tú Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Es mamá tiburón la más bella Ven mamá tiburón, ven a mí La mamá tiburón es azul Ey mamá tiburón, te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón, mamá tiburón Pequeño tiburón, tú dubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú Uno, mirar Dos, preparar Tres, ataca Cuatro, corre, corre, corre A nadar, a nadar alrededor por todo el mar Arriba, abajo, abajo, arriba divertido es Pequeño, a nadar, no lo hagas en la oscuridad Nadando en el mar con la familia tiburón Es papá tiburón, rápido al nadar Hey papá tiburón, no te quedes atrás Es papá tiburón, no para jamás Es papá tiburón, nadando es un as Pequeño tiburón, tú dubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón, fuerte es Hermano tiburón, bueno también Hermano tiburón, hay que nadar Hermano tiburón, debajo del mar Pequeño tiburón, tú dubidubidú Pequeño tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón, canta una canción Hermano tiburón, con toda tu emoción Hermano tiburón, hay que nadar Hermana tiburón sabe bailar Baila ya, canta más, muévete así sin parar Arriba, abajo, abajo, arriba, muy fácil es Cantemos sin parar, todo listo, vamos ya Canta y baila con bebé tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelos tiburón sabios son Abuelos tiburón son lo mejor Abuelos tiburón siempre aquí Abuelos tiburón bendíganos Pequeño tiburón du du bi du bi du Pequeño tiburón seré como tú Pequeño tiburón du du bi du bi du Pequeño tiburón seré como tú ¡Tiburón TV! ¡Atrápalo, Hoggie! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Pobres gatitos! Deben tener frío ¡Vamos a buscar sus guantes! Démonos prisa porque su mamá no estará muy contenta de ver que han perdido sus guantes, chicos Sus guantes se han perdido y no han dejado de llorar Oh, mami, no te enfades, los tenemos que encontrar ¡Qué bien que los perdieron y los van a castigar! Miau, 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 nos dejarán sin pie Al fin aquí está un guante y la encontraron los Supremes Era rojo y del árbol lo bajó Gigi ¡Gigi encontró tu guante! ¡Ya podrás comer un pie! Miau, 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 podremos comer pie Apareció otro guante y ayudaron los Supremes Era azul y tras la roca lo encontró Rocky ¡Genial! Ya tenemos otro guante, podrás comer un pie Miau, 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 podremos comer pie El último gatito ha encontrado al fin su guante Lo tenía una ardilla, era verde muy brillante ¡Genial! Tu guante encontramos, ya podrás comer un pie Miau, 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 podremos comer pie Tenemos los tres guantes y es gracias a los Supremes Eso ves madre querida, no te enfades, qué alegría Es una gran noticia, vamos a comer el pie Miau, 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 comeremos pie Comeremos pie Oye papá, cuéntanos sobre tu paseo a la jungla ¿Tú fuiste a la jungla? Dime, ¿qué viste? ¿Viste animales, papá? Cuando fui a la jungla, ¿qué es lo que vi? Una ranita me saludó a mí Yo sonreí y dijo hola Y conversamos durante una hora Pero de pronto llegó un grillo Y con un brinco siguió al diablillo Cuando fui a la jungla Cuando fui a la jungla Cuando fui a la jungla Amigos yo conocí Saltando por la jungla, ¿qué es lo que vi? Una familia de chimpancés Yo saludé y me dijeron ¡Uh, uh! Fruta les di y las gracias me dieron Hermanas, tíos y hermanitos Así calados y muy bonitos Salto en la jungla Salto en la jungla Salto en la jungla Amigos yo conocí Un estanque vi y me sorprendí Elefantes encontré bañándose ahí Agua volaba por todo el lugar Salpicar y jugar sin parar Vean bien, los pude grabar Elefantes bañándose, no hay nada igual Baño en la jungla Baño en la jungla Baño en la jungla Amigos yo conocí Me arrastraba por la jungla y en el río encontré A un cocodrilo paseándose Me observó y justo a tiempo yo me oculté Triste él se retiró Y otra presa él se buscó Reptar en la jungla Reptar en la jungla Reptar en la jungla Amigos yo conocí ¡Oh! ¡Shh! Miren, león, reptil, hipopótamo ¡Me asusté! ¡Shh! Miren, jirafa, babuino, hormigero ¡Y un gorila hay! Díganme ¿Ya lo sabían? ¿Los animales que encontrarían? Bailo en la jungla Bailo en la jungla Bailo en la jungla Amigos conoceré Bailo en la jungla Bailo en la jungla Bailo en la jungla Amigos conoceré Bailo en la jungla, bailo en la jungla, bailo en la jungla, amigos conoceré Mami, mami, en mi estomaguito, tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estambadito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate y... No, no, no Luego toma pan, ponle jalea Tápalo con queso y... No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, 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 estomaguito Dame, 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 rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela, horas y horas En el autobús, nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi habitación Hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas como tú quieres Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No ¿Me das una? No ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? Ja Eso es genial No sería maravilloso, estar ahí arriba, con las estrellas Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, brillarás Por el cielo bailarás Nos observas al dormir Al soñar y descansar Estrellita, brillarás Por el cielo bailarás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Noventa y ocho, noventa y nueve, cien Papi, 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 papi ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Viéndolos Mami, 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 mami ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Tus zapatos veo Te tengo Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Cerca de ti Hermanito, hermanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Hoy una pista te daré ¡Detengo! ¡Jajajaja! Jogi, bogi, hogi, bogi, ¿dónde estás? Ya nos vamos, ya nos vamos Al zoológico Jogi Bogi, Jogi Bogi, los amamos Papi y mami, hermanos también Ey, ¿quién quiere bailar? A mí me gusta, pero a veces mi cuerpo no hace lo que yo quiero hacer Bueno, tal vez solo necesitas aprender a hacerlo mejor ¿Qué quieres decir? Un diente, dos dientes Un pie, dos pies Una boca, una nariz Diez dedos en manos y pies Dos ojos, dos orejas Puedes escuchar y ver Una cabeza, labios dos Mueve cadera y manos Ahora aplaude Chasquea los dedos Suena los pies ¡Vamos a bailar! Todos y rodillas dos Ellos se pueden doblar Dos brazos levantar Cadera y manos moverás Mueve cabeza y nariz Encoge los hombros y rasca tus pies Una sonrisa y a girar Sacudiendo hasta bailar Ahora aplaude Chasquea los dedos Suena los pies Suena los pies ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, sí! ¡Qué bien lo haces! ¡Qué bien lo haces! ¡Ahora aplaude! ¡Qué bien lo haces! Chasquea los dedos Suena los pies Vamos a bailar Ahora aplaude Chasquea los dedos Suena los pies ¡Vamos a bailar! ¿Les gustaría jugar a Veo Veo? ¿Qué es eso? Miramos a nuestro alrededor y hay que adivinar de qué se trata Yo les daré una pista ¿Quieres empezar, Noah? De acuerdo Veo, veo, con mi ojo pequeño Algo que es verde ¿Podría ser la hierba? No ¿Podría ser ese arbusto? No ¿Podría ser ese árbol? Sí, muy bien ¡Es tu turno! Veo, veo, con mi ojo pequeño Algo que es azul ¿Podría ser el cielo? No ¿Podría ser el agua? No ¿Podría ser esta ave? Sí, muy bien ¡Bien! Veo, veo Yo veo Con mi ojo pequeño Algo que es azul Veo, veo, con mi ojo pequeño Algo que se desliza ¿Podría ser el columpio? No ¿Podría ser el sube y baja? No ¿La resbaladilla? Sí, muy bien Ahora es su turno Veo, veo, con mi ojo pequeño Algo que es redondo ¿Podría ser ese círculo? No ¿Podría ser el balón? No ¿Podría ser ese aro? Sí, muy bien ¡Bien! ¡Qué divertido! Veo, veo Yo veo Con mi ojo pequeño Yo puedo ver Veo, veo Yo veo Con mi ojo pequeño Yo puedo ver Johnny, Johnny Sí, papá Es azúcar No, papá Es mentira No, papá Abran la boca Ja, ja, ja Joggy, foggy Sí, mamá Qué oculta Nada, mamá Es mentira No, mamá Enséñenme Ja, ja, ja Joggy, foggy Sí, papá Chocolates No, papá Es mentira No, papá Enséñenme Ja, 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 ja Joggy, foggy Joggy, foggy Sí, papá Estudiaron Sí, papá Es verdad Es verdad Sí, papá A ver su libro Ja, ja, ja ¡Achú! Joggy, foggy Sí, mamá Hicieron algo malo No, papá Es verdad Sí, es verdad Muestra Muestra en sus manos Ja, ja, ja Mamá Papá Escuchamos Lo sentimos Es verdad Sí, lo es Vengan Denme un abrazo ¿Nos compran Un cuento? Hmm Ja, ja, ja Hola, niños ¿Qué sucede? Nada sucede, papá Se supone que iría a un campamento hoy Mis amigos y yo planeábamos ir a jugar fútbol Y nosotros queremos jugar en el jardín Tengo una gran idea ¿Qué les parece si buscamos un tesoro? ¿Qué es eso? Ah Ja Ja Hagamos una lista de lo que hay que buscar Y hay que encontrar todo Luego pónganlo en la bolsa y tráiganlo aquí El tiempo les puede ganar ¿Están listos? Sí Muy bien Sí Sus listas Juguemos ya ¡Listos vamos ya! Rápido ya Hay que buscar Los tesoros Hay que hallar Rápido ya Hay que buscar Rápido ya Seguro se divertirán Seguro se divertirán Rápido ya ¿Dónde encontraré? Un lápiz aquí Y ya una liga buscaré Estoy seguro que solo viene un cajón Vamos ya Hay que ganar Rápido ya ¿Lo encontraron? Sí Sí Muy bien Márquenlo Y busquen más ¡Listos vamos ya! Hay que buscar Rápido ya Los tesoros Hay que hallar Rápido ya Hay que buscar Qué divertido será ¿Dónde estará el bañuelo? Está en el baño Mira Esto es lo que encontré ¿Dónde estará la esponja? ¡En la cocina! Hay muchas cosas que hay que encontrar Llevo un calcetín Goma de mascar Creo que está todo aquí Ya todo está aquí Ahora hay que regresar El tiempo no nos va a ganar ¡Lo lograron! ¡Gracias! Muy bien Coman ya La pizza es su regalo ¡Sí! Hay que buscar Rápido ya Los tesoros Hay que hallar Hay que buscar Rápido ya ¡Qué divertido fue! Hay que buscar Rápido ya Los tesoros Hay que hallar Hay que buscar Rápido ya ¡Qué divertido fue! ¿Podemos hacerlo otra vez? ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Sí! Ejercicio fácil es Bailando lo puedes hacer Vamos a empezar Tú puedes ¿Ves? ¡Sencillo! ¡Ahora! Ejercítate Haz fluir tu sangre Muévete Te harás sentir Muy bien Y siempre sonreirás Tan pronto lo hagas Serás muy feliz Y todos lo verán Hay que hacerlo ¡Muévete! Ya verás Mejorarás Ve afuera Y hazlo ya Divertido es con amigos Saltarás Correrás Correrás En tu cara Hay sonrisa Hay un brillo En tus ojos Cuando te ejercitas Ejercítate Haz fluir tu sangre Muévete Te harás sentir Muy bien Y siempre sonreirás Tan pronto lo hagas Serás muy feliz Y todos lo verán ¿Salta la cuerda? Anda en bicicleta Juega la pelota Sala a caminar Pasea al perro Ve a nadar Lo que más te guste ¡Solo hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tan pronto lo hagas, serás muy feliz y todos lo verán Ejercítate, haz fluir tu sangre, muévete, te hará sentir muy bien Siempre sonreirás, tan pronto lo hagas, serás muy feliz y todos lo verán Ejercítate Muévete Ejercítate Serás muy feliz y todos lo verán Muévete, ejercítate, mueve Frotar, tallar, la hora de bañar, miembro soy del club de baño Frotar, tallar y jugar, como amamos la hora de bañar Hay que chapotear, burbujitas hay, patito a nadar Y mi pingüino también ¡Vamos! Mami mírame Y a mí Marinero soy Rojo es mi bote Y frotar, tallar y flota en alta mar Frotar, tallar, la hora de bañar Miembros soy del club de baño Frotar, tallar y jugar, como amamos la hora de bañar Viajar en submarino Viajar en submarino Por debajo del mar Y con el periscopio Hay que averiguar Frotar, tallar, la hora de bañar Miembros soy del club de baño Frotar, tallar y jugar, como amamos la hora de bañar Es la hora de secar Con mucha suavidad Una historia habrá En cama estamos ya Frotar, tallar, la hora de bañar Miembros soy del club de baño Frotar, tallar y jugar, como amamos la hora de bañar Frotar, tallar, la hora de bañar Miembros soy del club de baño Frotar, tallar y jugar, como amamos la hora de bañar Oye papi Si pequeña Oye mami Dime amor Cuando veamos Al gran león Que le decimos Digan hola, hola, hola Al sol lógico Y vemos miles de cosas haremos Y nos divertiremos Mami, papi, tú y yo Oye papi Si pequeña Oye mami Dime amor Cuando veamos A la jirafa Que le decimos Digan hola, hola, hola Al sol lógico Y vemos miles de cosas haremos Y nos divertiremos Mami, papi, tú y yo Oye papi Oye papi Si pequeña Oye mami Dime amor Oye mami Oye papi Si pequeña Si pequeña Oye mami Oye mami Dime amor Dime amor Cuando veamos Al elefante ¿Qué le decimos? Digan hola, hola, hola Al sol lógico Oye mami Oye mami Oye mami Dime amor Dime amor Cuando veamos A los monos Que le decimos Digan hola, hola, hola Al sol lógico Oiremos miles de cosas haremos Y nos divertiremos Mami, papi, tú y yo Mami Sara me invitó a su casa Puedo ir por favor Volveré temprano Lo prometo Mami, di que sí Quiero decir sí Pero mira este desastre Mamá, por favor ¡No! Limpia bien Antes de preguntarme Bien mamá Muy bien Mami, hoy es un día soleado Puedo ir a jugar Puedo ir a jugar En el parque Junto a mi hermanito Mami, está bien ¿Sí? Ustedes solos No, 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 no Mamá, por favor ¡No! Tengo que cuidar que estén a salvo Yo los llevaré Tengo ganas de un helado O una aplicación Me hace falta un cachorro ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor Mami, dime la fiesta de Jackie Empieza a las seis Ya dejamos lista la tarea Y la habitación ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Mami! Escucha, Jen ¿Has visto a los niños? No, pero es hora de ir al doctor Y no logro encontrarlos ¡Noah! ¡Gigi! ¡Hoggy! ¡Boggy! ¡Hora de irnos! Mamá Papá ¿Podemos hablar? Es que estamos nerviosos ¡Sí! ¿Qué nos hará el doctor? Déjenme explicarles Tomará tu temperatura Tu peso y tu altura Sus gargantas dirán ¡Ah! Tu pulso tomará ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! Incluso si bien estoy ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! Tiempo es de checar Hay que oír tu corazón Ojos y orejas ver Tus reflejos revisar ¡Ves! ¡No hay que llorar! ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! Incluso si bien estoy ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! Tiempo es de checar Mi rodilla golpeó Para tus reflejos ver Mi pierna se levantó ¡Esos son tus reflejos! Si el golpe levanta tu pierna ¡Tus nervios están bien! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Vamos al doctor Vamos al doctor Asustado ya no estoy Vamos al doctor Vamos al doctor Tiempo es de checar ¡Vamos al doctor! Vamos al doctor Tiempo es de checar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lava, lava, lava Lava, lava, lava Así es como me visto yo, visto yo, visto yo Así es como me visto yo, temprano en la mañana Me visto, me visto, me visto, me visto, me visto, me visto Luego el almuerzo a preparar, preparar, preparar Luego el almuerzo a preparar, temprano en la mañana Preparar, 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 preparar Pronto a la escuela hay que ir, hay que ir, hay que ir Pronto a la escuela hay que ir temprano en la mañana Escuela, escuela, escuela Una vez más Pronto a la escuela hay que ir, hay que ir, hay que ir Pronto a la escuela hay que ir temprano en la mañana Escuela, escuela, escuela ¡Te vas a divertir! ¡Sí! ¡Muy bien, niños! ¡Es hora de hacer algunas tareas! ¡Termínenlas y el resto del día será libre! ¡Ajá! ¡La cama hay que hacer! ¡Muy bien, enseguida! ¡Y la habitación! ¡Lo voy a hacer! ¡Secar los platos! ¡Mmm, enseguida! ¡Hazlo tú! ¡Lo voy a hacer! ¡Ja, ja, ja! Hicieron la cama Así en un minuto Y la habitación ¡Ahora voy! ¡Secaron los platos! ¡Espera un momento! ¡A trabajar! ¡Lo voy a hacer! Sus amigos están aquí Y ahora no podrán jugar Y es que la cama no está tendida Y en el piso la ropa tirada Hay tareas inconclusas Y los platos limpios que... ¡Vamos ya! Hicieron su cama ¡Ajá! ¡Está lista! Y su habitación ¡Brillando está! Secaron los platos ¡Todo guardado! Las tareas también ¡Terminadas están! Nuestra casa lista está Ahora es tiempo de jugar Lo haré en un minuto Lo haré en un minuto Estoy aburrido Yo también Ojalá hubiera algo divertido que hacer ¡Tengo una gran idea! ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero ¡Quiero! Paseo en el auto de papá Por toda la ciudad Primero abrochamos el cinturón Mis niños Girar la llave y arrancar Ahora vámonos Mirar las casas de las calles Y vecinos Bip, bip Tocamos y decimos adiós ¿Quién quiere un paseo dar? Yo quiero ¡Quiero! Paseo en el auto de papá Por toda la ciudad A la derecha voltearemos Y avisamos Escucharán un clic, clic, clic Antes de voltear Después de muchas tiendas Viene la luz roja Hay que detenernos Y en vez de avanzar ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy Yo estoy Así es el auto de papá Por toda la ciudad ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy Yo estoy Así es el auto de papá Por toda la ciudad Sé a dónde vamos ya Dinos, papi No les diré por dónde es Ya conocerán Izquierda y dos calles más Dinos, papi Derecha y llegamos ya Helados, oh sí ¿Quién divertido ahora está? Nosotros, nosotros Así es el auto de papá Es muy especial Muchas hojas al caer Vuelan alto con la brisa Un rastrillo hay que tomar Para juntos trabajar Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos Muchas manos ¡Qué feliz! Ya la cena terminado Hay que limpiar y recoger Platos limpios yo lo hago La cocina brillará Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos, ¡qué feliz! Este es el plan para hacer la casa ¡Sí, perfecto! Una casa hay que hacer En el árbol que hay atrás Ayudarnos es genial Comencemos con los muros Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos, ¡qué feliz! Nuestras manos trabajan juntas La familia junto a mí Muchos corazones cantando Muchas manos, ¡qué feliz! Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa Los colores del arco iris Arco iris de color La luz da color al arco iris ¡Mira! Todo el mundo es de color Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa Rojo, naranja, azul, rosa Rojo, naranja, amarillo, azul, morado y rosa Los colores del arco iris Arco iris de color La luz da color al arco iris ¡Mira! Todo el mundo es de color Verde, como el árbol y la hierba Azul, como el mar o el cielo Morado, como moras y tus jeans Matar de ser rosado y los planetas Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa Los colores del arco iris Arco iris de color La luz da color al arco iris ¡Mira! Todo el mundo es de color Los colores del arco iris Arco iris de color La luz da color al arco iris ¡Mira! Todo el mundo es de color Conocen al hombre que, al hombre que hace pizza Conocen al hombre que vive en la calle Drury Saluden al hombre que, al hombre que hace muffins Saluden al hombre que hace los mejores muffins Conocen al hombre que, al hombre que hace pizza Conocen al hombre que, al hombre que hace pizza Saluden al hombre que, al hombre que, al hombre que vende helado Conocen al hombre que vive en la calle Drury Saluden al hombre que, al hombre que vende helado Saluden al hombre que tiene varios sabores Conocen al hombre que, al hombre que hace pasteles Conocen al hombre que vive en la calle Drury Saluden al hombre que, al hombre que hace pasteles Saluden al hombre que, al hombre que hace el mejor pastel Amigos de la calle Drury Amigos de la calle Drury Les queremos agradecer Por la gran diversión ¡Sí! Supremos son Un grupo de amor Una familia de héroes con poderes Tienen vigor Brillante son Sabrán entrar a tu corazón Supremos son Jeff y Jen Supremos son Noah y Gigi Un grupo de amor Boggy y Hockey Y sin olvidar Andy y Kiki Supremos son En el tiempo van Se vuelven invisibles y tu mente leerán Pueden viajar A cualquier lugar Y edificios rescatar Supremos son Supremos son Jeff y Jen Supremos son Noah y Gigi Un grupo de amor Boggy y Hockey Y sin olvidar Andy y Kiki Pueden lanzar hielo y fuego Y también hablar con los animales Supremos son Supremos son Un grupo de amor Supremos son No lo tires en el piso Y menos en la tierra No lo dejes en la mesa Cuando nadie te vea A la basura Tíralo A la basura Tíralo Es nuestro planeta Cuídalo Lo sé Lo entiendes muy bien De los dulces Los envases Los envases Recógelos y tíralos El río hay que limpiar Y el lago también El arroyo El estanque Y el mar Hay que cuidar A la basura Tíralo A la basura Tíralo Es nuestro planeta Cuídalo Lo sé Lo entiendes muy bien A la basura Tíralo A la basura Tíralo Es nuestro planeta Cuídalo Lo sé Lo entiendes muy bien Es nuestro planeta Cuídalo Lo sé Lo entiendes muy bien Es nuestro planeta A, astronauta soy, B, béisbol juego ahora, C, como cómico, D, derrotó dragones Elefante soy, F, fácil es, soy una rana, G, un reptil gigante, H, hermosa abeja El alfabeto es genial, en él podrás encontrar todo lo que tu imaginación pueda pensar y crear Prepárense todos ya, la aventura no olvidarán, en un arco iris jugarás, si el alfabeto usas ya I, un cono ideal, J, muy rica jalea, K, K quien caleidoscopio, L, libre soy de tocar, M, mira como vuelo, M, letrero neón, O, un octágono, T, como un vuelvo espín El alfabeto es genial, en él podrás encontrar todo lo que tu imaginación pueda pensar y crear Prepárense todos ya, la aventura no olvidarán, en un arco iris jugarás, si el alfabeto usas ya Q, quien es la reina, R, ríe con la lluvia, S, soy científico, T, tornado gemelo, U, unicornio soy, D, volcán devastador, W, William Navarra, X, silófono soy, Y, yo te voy a enseñar, Z, hagamos un zig zag, el alfabeto es genial, en él podrás encontrar, todo lo que tu imaginación pueda pensar y crear Prepárense todos ya, la aventura no olvidarán, en un arco iris jugarás, si el alfabeto usas ya Vuela la imaginación, cuando el alfabeto juegas